Conozco a una mujer, una mujer que está bastante cercana a mí, que coincidentemente también se llama Norma, bueno, es mi mamá, que fue una verdadera mujer de vanguardia en su tiempo. ¿Por qué? Porque antes de cumplir los 30 años se convirtió en la primera mujer jefe de personal de un banco. ¿Por qué les estoy contando esto? Ahí vamos a llegar. Mi mamá me contaba que cuando llegaba a las reuniones con otros jefes de personal, todos estos eran hombres y creían que ella era la secretaria, asumían que así era porque era mujer y entonces pedían que ella sirva los cafés. Hoy esta situación sería impensable. ¿Por qué? Porque las mujeres hemos ganado muchísimo en oportunidades y derechos iguales que los hombres. Y esta lucha comenzó a inicios del siglo pasado con el movimiento feminista. Y no pensemos que feministas son unas mujeres histéricas que están en contra de los hombres, no. No, desterremos esa idea de nuestra cabeza, por favor. Las feministas han luchado simplemente porque ambos sexos tengan iguales oportunidades. Y ahí imaginarán que el día de hoy vamos a hablar de la historia del feminismo en el Perú. Quiero dedicarle este programa a todas las mujeres que luchan día a día para ocupar el espacio que merecen en sus casas, en sus comunidades y en la sociedad. Soy Norma Martínez y esto Sucede en el Perú. Adiós. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! ¡Saludos perrinitos por América Latina! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! Entonces tratar de ver cómo organizamos la sociedad de una forma donde la libertad de las personas pueda ser reconocida. Hay mujeres que se enfrentan a contextos totalmente represores, donde pueden morir solamente por decir que son feministas. Lograr la igualdad, que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades, derechos, participación en el espacio público y en el espacio privado. ¡Vamos, vamos! ¡Rinca! Según la Real Academia de la Lengua, feminismo es la ideología que defiende que las mujeres deben tener los mismos derechos que los hombres. Como dijimos al comienzo, no es poner a las mujeres en contra de los hombres. Yo lo definiría como una lucha democrática, profundamente democrática, que busca cambiar los valores de la sociedad en relación a la subordinación de las mujeres, pero al hacerlo es la subordinación de cualquiera de los sectores que están discriminados en la sociedad. Es decir, la lucha de los homosexuales es también una lucha nuestra. La lucha de las mujeres campesinas, indígenas, por recuperar sus derechos. El feminismo ha conseguido dar pasos importantes para la igualdad, pero siguen estas brechas enormes. Actualmente, existen varios tipos de feminismo en el mundo. También hay feminismos, por ejemplo, afrodescendientes. Las mujeres afro pusieron sobre la mesa el racismo en la vida de las mujeres. Y también hay feminismos lésbicos, en donde las mujeres lesbianas colocan el tema de la heterosexualidad obligatoria como una forma de opresión en la vida de todas las mujeres. Entonces, y el feminismo indígena, que habla del buen vivir, que habla de una sociedad ligada a la naturaleza, por ejemplo, a la no contaminación, al cuidado del medio ambiente. Tres precursoras del feminismo internacional son la británica Virginia Woolf, la norteamericana Kate Millet y la francesa Simone de Beauvoir. En 1949, en su obra El segundo sexo, Beauvoir afirmaba que la mujer, al ser excluida de los procesos de producción y recluida al hogar y a las funciones reproductivas, perdía todos los vínculos sociales y, con ellos, la posibilidad de ser libre. La historia del feminismo en el Perú es vasta. Por cuestiones de tiempo, hoy nos referiremos solo a algunos hitos importantes. En la década de 1830, una parisina de padre arequipeño visitó el Perú y dejó una huella indeleble. Flora Tristán es hoy considerada precursora del feminismo moderno y del movimiento obrero. Claro, Flora Tristán es una de las pioneras más interesantes que tenemos en Perú y, por supuesto, a nivel mundial. Que ella combinaba estas dos luchas, las luchas por los derechos de las mujeres en carne propia, porque tuvo que lucharlo fuertemente para conseguir divorcio, para conseguir reconocimiento y la lucha por el cambio social. Alcanzada la independencia, se establecieron colegios de educandas en Lima y provincias. Además, a partir de 1830, hubo colegios de monjas destinados a las mujeres de la élite criolla. Sin embargo, la educación femenina continuó enfocada en reforzar el rol de la mujer como madre y esposa. Tenemos que recuperar lo que es la división sexual del trabajo. O sea, en qué momento los hombres se convirtieron en los trabajadores productivos y las mujeres nos quedamos en la casa como trabajadoras reproductivas sin ser reconocidas, visto como rol natural. Entonces, yo creo que esa es una de las luchas centrales, es modificar esta idea de la división sexual del trabajo entre mujeres y hombres. A pesar de las restricciones que tuvieron, muchas mujeres se cultivaron en las letras dentro de su espacio privado, en sus hogares. Ese fue el germen de lo que vendría. Desde el siglo XIX, a pesar de que digo movimientos feministas con cierta reticencia, porque en realidad del siglo XIX nadie hablaba de feminismo. Se hablaba de el trabajo para las mujeres, la educación para las mujeres, pero nadie hablaba de feminismo. Porque feminismo ya es un movimiento más, digamos, que ya apunta directamente hacia una cultura política autoritaria y excluyente, ya en términos mucho más fuertes, ¿no es cierto?, mucho más políticos. En la década de 1870 aparecieron revistas dirigidas por mujeres. Una de ellas fue El Álbum, revista semanal para el bello sexo, fundada en Lima en 1874 por la argentina Juana Manuela Gorriti y la tacneña Carolina Freire. A mediados del siglo XIX se dio una revolución cultural en el Perú. Muchas mujeres comenzaron a escribir en periódicos y otras publicaciones, dejando así traslucir sus ideas. Esto ocurría en Lima y otras ciudades del país. Un referente importante para estas mujeres era, sin duda, la argentina residente en el Perú, Juana Manuela Gorriti. Ella, Juana, estaba separada de un militar boliviano que había sido su esposo y tenía dos hijas a las que ella mantenía con su trabajo de escritora y periodista. Eso no era común en esa época y por eso Juana Manuela Gorriti era una mujer de vanguardia. Llega a Lima y aquí se establece como escritora y como maestra de niñas en su propia casa. Viene sin recursos, con dos hijas a cuestas y por lo tanto tiene que ganarse la vida y se alquila estos dos cuartos en el centro de Lima y ahí hace esa escuelita y desde ahí produce sus textos que luego va a publicar en los periódicos, en el comercio, en las revistas también, en la revista de Lima. Desde 1876 aproximadamente Juana Manuela Gorriti comenzó a organizar unas veladas literarias en su casa. A ellas asistían Clorinda Mato de Turner, Mercedes Cabello de Carbonera, Teresa González de Fanning, entre otras. Y en estas veladas ellas discutían de diversos asuntos que les importaban, leían y se visibilizaban como periodistas y escritoras. Dos de los temas que más les interesaban a esta generación de ilustradas eran la educación y el trabajo de las mujeres. Lo que es importante de las veladas es que es el espacio donde se logra visibilizar a este contingente de pensadoras y de escritoras y de periodistas mujeres que antes habían estado, digamos, salpicadas, sin encontrar un centro de gravitación que las visibilizara como grupo y que les diera esa potencialidad de hablar en términos colectivos de la situación de la mujer en el Perú. Las mujeres, a través de las veladas literarias de Gorriti, adquieren cierto protagonismo, pero siempre dentro del discurso permitido para ellas, que era el discurso de madre, de hijas, de hermanas, como regeneradoras morales de la sociedad al interior del hogar. La guerra con Chile detuvo las veladas animadas por la Gorriti. A lo largo del tiempo, la mujer tacneña ha demostrado un temple y un patriotismo a prueba de balas. En la guerra con Chile, humildes rabonas y mujeres de clases acomodadas se fajaron por la patria y durante casi 50 años de ocupación ellas se convirtieron en el bastión de la peruanidad. A pesar del hostigamiento de las fuerzas extranjeras de ocupación, ellas fueron quienes se encargaron de conservar en sus hijos intacto el amor por nuestra patria. Es el caso del historiador Jorge Basadre, que nació en Tacna durante la ocupación y que gracias a su madre siempre amó al Perú, su patria invisible. Estamos en un casi desconocido parque de San Isidro que rinde homenaje a la mujer tacneña. Gracias por ver el video. Una de las mujeres más destacadas de su generación fue sin duda esta señora Clorinda Mato de Turner, inmortalizada en este busto, monumento que está dentro de un parque en Miraflores. Ella tuvo una vida sumamente intensa. Clorinda Mato de Turner fue directora del diario La Bolsa en Arequipa y de la revista El Perú Ilustrado en Lima. Participó de las reuniones del Ateneo, círculo literario dirigido por Manuel González Prada. Ambos compartían la idea de que los grandes marginados de la sociedad peruana eran las mujeres y los indios. Es muy interesante su trayectoria porque ella tomó conciencia, digamos, de su vocación. Vocación de periodista, vocación de escritora y también vocación política. A pesar de que por este busto podría parecer una mujer conservadora, Clorinda Mato fue una mujer de vanguardia. Fundó una imprenta llamada La Equitativa, qué lindo nombre, ¿no? Donde daba empleo solamente a mujeres y donde se priorizaba la publicación de autoras. Su ingreso a la política, apoyando a Andrés Abelino Cáceres y sus críticas a los sectores más conservadores, le granjearon muchos enemigos que la llenaron de insultos racistas y sexistas. Me imagino que algo así como, oye tú, mujer, ¿por qué vienes a opinar acá? Mejor ándate a tu casa a limpiar los platos, ¿no? Ella sí que tiene vocación política, pero en un contexto tremendamente autoritario, tremendamente machista, tremendamente masculinista y excluyente, ella intenta posicionarse en el espacio público, político, pero con consecuencias desastrosas, ¿no? Y a partir de ese momento, ella se siente tremendamente vulnerable y nadie la defiende. Ahora, antes había habido una tremenda violencia simbólica, que era no solamente los ataques, digamos, la excomunión que ella sufre a raíz de la publicación de Aves Ignido. Clorinda Mato fue excomulgada en dos oportunidades por la Iglesia Católica. Además, fue atacada por sectores conservadores y escritores machistas y racistas como Juan de Arona. Hay, bueno, una serie de libelos que se publican en clave sarcástica contra Clorinda, no solamente por ser mujer y por tener ambiciones políticas y culturales, sino también por ser cusqueña, por ser serrana. El más famoso es el del chispazo de Juan de Arona, que tiene una columna sostenida a lo largo del tiempo cuyo título es El Sobreno de Sotea, Sotea, ¿no? Así, cambiando las sillas por las sedes, imitando el acento serrano. Y ahí la llaman de todo, ¿no? La llaman mula, la amenazan con darle palmazos. Una cosa totalmente ofensiva, ¿no? En 1895, Clorinda cayó en desgracia debido a la revolución que sacó a Cáceres del poder. Su imprenta, La Equitativa, fue destruida y hasta su vida corrió peligro. Se exilió en Argentina, donde realizó una destacada carrera como periodista y educadora. Pero es en Buenos Aires donde ella finalmente consigue lo que había estado buscando durante tanto tiempo. Consigue un puesto como profesora de una escuela normal y además la invitan al Ateneo de Buenos Aires, la invitan a que escriba para los periódicos, digamos, más importantes de Buenos Aires, pagado, ¿no? Y ella en las cartas a Palma le cuenta, uy, aquí me pagan tantos pesos por columna, cosa que en el Perú le habían tal vez pagado tarde, mal y nunca, ¿no? Mercedes Cabello fue otra gran protagonista de su época. Gran parte de sus ideas sobre la educación femenina son planteadas en su novela Blanca Sol. A pesar de su éxito literario, esta novela le trajo numerosos enemigos. Su obra retrataba los vicios de la sociedad de su tiempo y la opresión que sufrían las mujeres. es la historia digamos de un matrimonio por conveniencia en la que era una digamos una chica una señora cuya familia había caído en cierta decadencia económica como había sucedido con muchas mujeres de la oligarquía y de la aristocracia después de la guerra y para poder solventar su estilo de vida se casa con un hombre mucho mayor un hombre que no le ofrecía nada sino su chequera ¿no? y que al no aguantar esta vida tan limitada con este hombre termina digamos en romances extramatrimoniales y la historia final es que termina además de prostituta ¿no? de cortesana. El estilo directo de Mercedes le causó duros ataques de parte de la iglesia católica y de intelectuales machistas como el inefable Juan de Arola y todo el público lector pudo descifrar la identidad de cada uno de estos personajes que eran personajes muy importantes ¿no? entonces ella pues se metía con gente de mucho poder y las consecuencias fueron bastante inmediatas en una oportunidad Mercedes fue invitada a pronunciar el discurso de clausura en el colegio de mujeres Teresa González de Fanning en esa ocasión argumentó que la iglesia debía abandonar la educación de mujeres por ser una institución patriarcal y machista que no vivía la experiencia de la mujer como era de esperarse esto le produjo feroces ataques Mercedes Cabello tuvo una muerte verdaderamente trágica encerrada en el manicomio de Lima y enferma de sífilis porque cuando muere Mercedes sus contemporáneas yo no sé si llegan a digamos a asociar esta muerte de ella en el manicomio encerrada en una celda del manicomio de Lima con la violencia psicológica que ha sufrido a lo largo de muchos años figuras figuras protagónicas de la educación femenina de fines del siglo 19 e inicios del 20 fueron Teresa González de Fanning y Elvira García y García la educación superior era aún lejana para las mujeres recién en 1900 se graduó la primera médico peruana Laura Rodríguez un ejemplo casi desconocido de una asociación de apoyo mutuo de mujeres se dio en Lima en 1915 eran migrantes ayacuchanas que llegaron a la capital en busca de oportunidades con el tiempo pudieron juntar dinero y ayudar a su pueblo Corculla en la provincia del Paucar del Sarasara en Ayacucho se trató de una singular sociedad feminista de tipo urbano popular a inicios del siglo XX tenían ganas de salir adelante y entonces normalmente las migrantes de esa zona migraban a regiones como la ciudad de Huamanga o Arequipa que estaba más cercano pero estas eran mujeres que tenían un poco más de ambiciones y llegaron a Lima en Lima estas mujeres trabajaron en labores domésticas se organizaron y formaron la sociedad feminista con el objetivo de ayudarse mutuamente capacitarse y hasta estudiar y entonces eran muy maltratadas en ese proceso adicionalmente al racismo estaba el tema de no poder cumplir con las labores como se esperaba de ellas entonces ellas para evitarle esta experiencia de maltrato a mujeres que venían después de ellas decidieron crear la sociedad feminista con el objetivo de capacitarlas de enseñarles cómo se hacían las labores domésticas también a inicios del siglo XX apareció una nueva generación de mujeres ilustradas interesadas en los movimientos obreros y la lucha por los derechos femeninos destacaban entre ellas María Jesús Alvarado y Zoila Aurora Cáceres la hija de Andrés Avelino héroe de Tarapacá están las luchas de las mujeres por las ocho horas que la ganan primero que los hombres en 1918 la lucha en contra del alza de las subsistencias donde tienen un rol increíblemente fuerte entonces es un periodo de luchas muy grandes de las mujeres hubo una fuerte presencia femenina en las tareas de abastecimiento y sostenimiento de la huelga de Vitarte en 1914 y 1915 asimismo en la lucha por la jornada de ocho horas de trabajo cayeron ultimadas Irene Salvador y Manuela Díaz Chaflojo mártires del movimiento obrero sin embargo esta participación no se tradujo en importantes leyes a favor de las mujeres cuando se arma la asamblea constituyente ninguno de los partidos modernos asumen los derechos de las mujeres y niegan ni hablan siquiera del derecho al voto estoy hablando básicamente del APRA y del Partido Comunista en 1933 habiendo habido una serie de conexiones previas con todas estas mujeres o sea eso ha sido una de las peleas más fuertes que hemos tenido en general o sea la dificultad de los partidos políticos para reconocer los derechos de las mujeres entre 1917 y 1920 Miguelina Acosta y Dora Mayer dirigieron La Crítica periódico anarco sindicalista que apoyaba las reivindicaciones de las mujeres obreras de las mujeres María Jesús Alvarado nació en 1878 y creció en los años de depresión económica posteriores a la guerra con Chile. El matrimonio de sus padres fue arreglado, como se acostumbraba en la época. Esto hizo que María Jesús escriba sobre el amor, el matrimonio como una mentira y el divorcio como solución a los matrimonios arreglados. Por supuesto, esto la enemistó con la iglesia. Básicamente una autodidacta que lee mucho con su madre. Entonces su madre es un gran personaje educador en el sentido de ruso. Entonces ya ahí la madre está rompiendo con el planteamiento habitual de la madre que crió ya tipo la tapada de antes que se iba a la calle y dejaba a los hijos con el ama. Ella ejerce un rol educador, la meta en el mundo de la lectura que María Jesús desarrolla intensamente. María Jesús pudo leer en la biblioteca de su familia buena cantidad de revistas científicas y positivistas. El positivismo la hace convencer de que ella es la persona que puede ser la reformadora social de la mujer. Entonces cuando ella llega a esa convicción, entra a una escuela fiscal y sale en 1910, más o menos, ya con esta misión. Entonces empieza a escribir en el comercio, en distintas prensas y se mete de alumna libre a San Marcos. Paga un curso de pedagogía, dos cursos en realidad que dura un año, cuando ella da su famosa conferencia El Feminismo. En 1911 María Jesús Alvarado dio una conferencia ahora histórica denominada El Feminismo en la Sociedad Geográfica de Lima. Esa presentación es un verdadero hito en la historia del feminismo en nuestro país. En ella María Jesús plantea la necesidad de otorgar la igualdad de derechos políticos y civiles para hombres y para mujeres. Y señala también que la educación, una vez más, la educación es clave para que las mujeres obtengan esos derechos y para que también terminen de arrastrar ciertas taras del pasado como el matrimonio arreglado. Sus propios padres habían tenido un matrimonio arreglado. María Jesús estaba de acuerdo con el divorcio. Imagínense eso en la Lima de 1911. Esta mujer fue una verdadera revolucionaria y por ello este colegio se llama Colegio María Alvarado, en homenaje a ella. Queda bastante cerca del Hospital del Niño. Y habla del matrimonio por amor, como hacía también González Prada, que esto era altamente civilizador y generaba un hogar donde la pareja era democrática, por decir así. No había un sumiso y un dominador, sino que habían pares en educación, en moral, en economía y en intelecto, y también pedían derechos civiles. Entonces, eso era para ella la aspiración. Si no se lograba eso, mejor era divorciarse, porque lo otro era una prostitución. Y las mismas palabras usadas a González Prada, posiblemente leyeron ambos a Max Nordó. María Jesús estuvo influenciada por Dora Mayer, defensora de los indígenas a través de la Asociación Proindígena, que en 1912 fundara junto a Pedro Zulen. Por ello, Alvarado entró en contacto con indígenas de Puno y censuró a los gamonales. Entonces, ella quería formar al ciudadano, a la persona que tuviera ciudadanía, hombre y mujer. Y se encuentra con Dora Mayer, y en un momento dado habla de la energía de los incas, y de los indios, y de gente que no era una raza, como decía Clemente Palma, sin porvenir, acabada, sumisa, y que ya estaba deshecha y no valía nada. No había esperanza. María Jesús dice, no, sí, ellos son regenerables. Era el término de la época, positivista. Son regenerables. En 1914, María Jesús fundó Evolución Femenina, la primera organización feminista peruana. Estaba conformada por mujeres de clase media y tenía como objetivos la incorporación de la mujer al trabajo, el derecho al sufragio y el acceso a cargos públicos. La postura de María Jesús Alvarado provocó la airada reacción del régimen de Augusto Beleguía. Leguía tiene una fase muy, muy represora, y reprime estudiantes, reprime obreros, y ella en la escuela que funda para difundir el feminismo y poner en práctica lo que decía, tenía una tipografía, y enseñaba tipografía a las chicas para que consiguieran un modo de ganarse el dinero. Y ahí empieza a sacar las cosas de los estudiantes y de los obreros y de los campesinos, el humo de la brolla, de la fundación de la Cerro de Pasco Mining Corporation. Entonces, empieza a entrar a pisar callos. No es que ella lo escribía, pero ella lo sacaba, porque nadie quería publicarlo. Le cae la gendarmería, le piden, usted no es, pero delate, no delata. Dice, si yo he permitido que salga, es porque lo estoy apoyando, la meten a la cárcel. Pasó tres meses en la cárcel. Además, destruyeron su imprenta. Entonces, era la manera de acallar a la mujer que pensaba. Y le dicen que si no, se va. Va a tener encima a la policía. Entonces, se autoexila en Buenos Aires. 12 años se queda, pues no tenía plata para... Cuando cae la guía, no tiene plata para volver. Ya cuando regresa, ya tiene una vida, ya es otra coyuntura, gobierno militar, Benavides. Ya desapareció todo lo que ella había sembrado. José Carlos Mariategui fundó la reconocida revista Amauta. Allí escribieron destacadas mujeres sobre temas diversos, como cine, música, política y poesía. Algunas de esas mujeres fueron Dora Mayer, Carmen Saco, Julia Codesido o Magda Portal. Esta última, además de ser llamada por Mariategui la primera poetisa del Perú, fue un símbolo de la lucha política de las mujeres por alcanzar la igualdad. María Tegui sí entendió lo que era la lucha de las mujeres. Él hacía una diferenciación entre el feminismo burgués y el feminismo no burgués, proletario, etc. Cosa que yo puedo entender para su época. Sin embargo, las que eran feministas en ese momento eran mujeres educadas, eran mujeres que pertenecían a la elite. O sea, eran las que podían llegar más fácilmente, porque tenían un poco más de privilegios. En 1955, una ley promulgada por Manuel Odría reconoció el voto femenino. Era un premio al esfuerzo de muchas mujeres como María Jesús Alvarado, Adela Montesinos, Soyla Aurora Cáceres y Elvira García y García. Sin embargo, la participación femenina en las elecciones de 1956 fue parcial debido al alto porcentaje de analfabetismo femenino. En 1973, durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado, un grupo de mujeres protestó frente al Hotel Sheraton de Lima contra los concursos de belleza. Al poco tiempo, se promulgó la ley que prohibía la realización de concursos de belleza en el país. Esta restricción duraría solo hasta 1975. Pocos años después, se realizó una marcha donde participaron integrantes de la asociación feminista Acción para la Liberación de la Mujer Peruana, Alimúper. Las manifestantes solicitaban la legalización del aborto. Cuando estábamos recién saliendo a las luchas, hicimos una gran movilización con alguna gente, o sea, con varias feministas, por los derechos del cuerpo de las mujeres y el derecho al aborto. Al día siguiente, en el diario de Marca, que era el diario en ese momento de izquierda, salió una foto, un artículo de un poeta, Paco Bendezú, nunca me voy a olvidar, que se llamaba Las feministas son flores sin regar, porque nos faltaba macho. Entonces, ese es el tipo de agresiones permanentes que hemos estado sintiendo. En los años 80, el Perú era un país mucho más urbano que rural. La desigualdad se acentuaba sobre todo en las mujeres de escasos recursos. Por esta idea de Simone de Beauvoir, Betty Friedan, de la mujer es el segundo sexo. A la mujer la construyen como a alguien que se piensa menos. Y si te dicen que no vales, que solo eres pura irracionalidad y sentimiento, sirves para la casa, para tener hijos, ¿cómo les llama la atención que la mujer no dé más? Entonces, ese tipo de cosas es lo que da nacimiento al movimiento feminista en los años 80 en el Perú, la segunda ola, si se quiere. Entonces, ahí surge una serie de centros para buscar la conciencia de las mujeres acerca de su valer y que el gran enemigo era el patriarcado. La segunda ola, si se quiere. En la década de 1970 surgieron varias instituciones feministas en nuestro país, como el Movimiento Manuela Ramos en 1978 o el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán en 1979. Estas asociaciones tienen como bandera buscar la igualdad, la justicia y erradicar toda forma de violencia de género. Asimismo, estimulan el empoderamiento de la mujer y promueven su participación activa en política. Además, estas instituciones organizan actividades académicas y editan publicaciones que siempre tienen como eje a la mujer, pero vista desde distintas disciplinas, como la psicología, la sexualidad, la educación, la literatura y, por supuesto, la historia. En 1983 se realizó en el Perú el segundo encuentro feminista latinoamericano y del Caribe. Allí se debatió sobre sexualidad. En marzo de ese mismo año se organizó por primera vez el famoso festival Canto a la Vida, cuyo escenario fue el Campo de Marte. Las mujeres lesbianas no demoraron en sumarse, organizarse y agruparse al movimiento feminista. En 1984 se fundó el GALF, Grupo de Autoconciencia de Lesbianas Feministas. Existe una presión sexual para aquellas sexualidades que se salen de la norma, que es lo heterosexual. Entonces, si bien somos movimientos diferentes, el feminismo y el movimiento de las personas TLGBIQ, donde está lo transgénero, las lesbianas, los gays, las personas bisexuales, los intersexuales, las personas queer, que son identidades distintas en función de la sexualidad y del género general. Creo que otra de las luchas que también tiene una clara potencia regional y global es la lucha de los movimientos LGBTT, los movimientos lesbianos, gays, transexuales, que están ahora también un poco en el centro, por suerte finalmente en el centro de las agendas políticas, con las resistencias que evidentemente ya reconocemos. Y eso nos lleva a otra lucha. Con Alfonso Barrantes como alcalde de Lima, se abrió la Casa de la Mujer bajo el empuje de la activista feminista Rosa Dueñas. La crisis generalizada de las décadas del 80 y el 90 sacó a la luz el papel de las mujeres en las organizaciones populares urbanas, donde aparecieron grandes lideresas como Marilena Moyano. Las mujeres del vaso de leche, las mujeres de los comedores populares, también las mujeres mineras. Tenemos ahí una historia muy fuerte con Consuelo García, que fue asesinada, junto con Saúl Cartoral. En ese periodo ella formó con otras el grupo de las filomenas que trabajó con mujeres mineras. Y realmente esas mujeres fueron de una fuerza y una lucha impresionante. El informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación concluyó que la mujer andina y quechua hablante proveniente de las zonas más deprimidas fue la principal víctima de violaciones durante el periodo de violencia. En la década de 1990, aumentó la participación de la mujer en el Congreso y otros poderes del Estado. En 1998 se aprobó una propuesta de cuotas de participación política para las mujeres. Sin embargo, estas medidas se dieron en medio de un ambiente político enrarecido y un gobierno cuestionado. De cara al siglo XXI, los retos del movimiento feminista en el Perú son muchos. Y parte de ese camino son los cambios legales, las leyes. Por ejemplo, nombrar la violencia. Antes la violencia familiar no era algo de lo que se hablara, era privado. Entonces, hablar de la violencia familiar, hacer leyes contra la violencia familiar, hablar del feminicidio, que las mujeres las matan por ser mujeres, hablar de la lesbofobia, que a las mujeres las odian por ser lesbianas, hablar, por ejemplo, del acoso político, cuando las mujeres son representantes políticas. El enfoque de género está vinculado a la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. Mujeres feministas académicas empiezan a reflexionar de dónde vienen estas diferencias entre hombres y mujeres, ¿no? ¿Por qué hay estas diferencias donde los hombres ganan más que las mujeres? Las mujeres han sido históricamente confinadas más al espacio doméstico y los hombres han estado más en lo público. Lo que busca el movimiento feminista es cambiar los sentidos comunes. Por mucho tiempo se ha construido a las mujeres sobre la base de características no positivas, no propositivas, no activas. Las mujeres eran sumisas, obedientes, disciplinadas, sacrificadas, a todo prácticamente, a los hijos, al amor, al esposo. O sea, cambiar esos sentidos comunes para construir otros de mujeres inteligentes, productivas, que hacen carreras poco usuales para las mujeres, que son astronautas, que manejan camiones, que pueden hacer lo que quieran. Una cosa es la biología, una cosa es las diferencias anatómicas entre hombres y mujeres, ¿no? El sexo, ¿no? Tener una anatomía masculina y otra femenina. Y otra cosa es las diferencias a nivel social, a nivel de las oportunidades que tienen los hombres y de las oportunidades que tienen las mujeres. El género es la categoría que nos ha servido para entender por qué las mujeres están en una situación de desigualdad. Y sin esa categoría, ¿cómo entiendes la falta de oportunidades? ¿Cómo entiendes los feminicidios? ¿Cómo entiendes la violencia, el acoso sexual, el acoso callejero, las violaciones sexuales, el racismo incluso de mujeres afroperuanas, indígenas? El siglo XXI ha sido testigo de un justo y merecido empoderamiento de las mujeres que se ha traducido en distintas acciones y de diferentes formas. Una de las más importantes, diría yo, es que las mujeres hemos comenzado a hablar, hemos comenzado a hacer sentir nuestra voz para protestar frente a la violencia y los abusos con los que convivimos día a día. Muestra de eso fue la marcha Ni Una Menos, que tuvo lugar el 13 de agosto de 2016 en Lima y otras ciudades del país. Esta marcha fue multitudinaria, congregó a muchísima gente, muchas mujeres y muchos colectivos feministas, por supuesto, pero también muchos hombres y lo que es más importante, muchas familias completas. Ni Una Menos es una movida internacional debido a los feminicidios, sobre todo en América Latina. Hay países que tienen una alta tasa de feminicidios, que es impresionante, en Centroamérica, Nicaragua, Guatemala. El Perú también es parte de esta problemática. En el Perú podríamos decir que matan a una mujer cada tres días. Se trata también de la autonomía sexual de las mujeres, de estar libres de acoso sexual en la calle, de entender que el cuerpo de las mujeres no es territorio de las mujeres y de nadie más. Con eslogans como la solidaridad es nuestra arma y tocan a una, tocan a todas, esa marcha fue convocada para protesar contra la violencia de género expresada en feminicidios y todo tipo de abusos. La marcha multitudinaria, como he dicho, pasó por aquí, por la Plaza San Martín, donde yo estoy en este momento rumbo al Palacio de Justicia, que era su destino final. ¿Para qué? Para reclamar justamente eso, justicia. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Aquí lo vamos! ¡Vamos, vamos! Lo que pasó con Ni Una Menos fue una gran movilización, casi medio millón de mujeres en las calles, en todo el Perú, mujeres que nunca se habían organizado alguna vez, que nunca habían salido a marchar por nada, se habían unido ese día para salir y visibilizar las violencias que habían vivido. Es la primera vez que las empresas, el Estado, prácticamente todos se unieron para que esta marcha sea tan contundente, ¿no? Y evidentemente se exigían muchísimas cosas, se ha avanzado un poco, pero igual nos siguen matando. Pero el feminismo no solo se ha quedado en el plano académico, universitario y urbano, sino que interactúa con mujeres campesinas y afrodescendientes, quienes, como sabemos, han sido tradicionalmente subordinadas. La gran diferencia se da hacia fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI, porque las mujeres indígenas comienzan a tener una voz propia. Las mujeres, como decimos, afroperuanas, o sea, las mujeres negras, se organizan, luchan por sus derechos, luchan en contra del racismo. Las mujeres indígenas luchan por la defensa de su territorio. Pero a pesar de los derechos alcanzados, aún tenemos mucho camino por recorrer. Uno de los desafíos más grandes del feminismo en este momento tiene que ver con todo lo que se refiere a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Está el tema de la autonomía reproductiva y, en ese sentido, el tema del aborto. La legalización del aborto en el país sigue siendo una cuestión pendiente. No tenemos una legislación que permita legalizar el aborto ni siquiera en casos de violación sexual. y ese es un tema fundamental para la autonomía de la mujer. Tenemos más analfabetismo entre mujeres que entre hombres. Es tres veces más el número de mujeres analfabetas que de hombres. Mirando en retrospectiva, es cierto que se ha avanzado muchísimo en justicia, en equidad, en derechos civiles, etc. Pero aún queda un larguísimo camino por recorrer. Tenemos que desterrar prejuicios, estereotipos, costumbres instaladas, no solamente en la mente de los hombres, atención, sino también en la de muchísimas mujeres. Recordemos que feminismo no es enfrentar a las mujeres contra los hombres, no, sino buscar igualdad de derechos para todos. Seguimos en la lucha. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!